Pelea pactada, 12 asaltos por el título paja del Consejo Mundial de Boxeo. A la izquierda en sus pantallas, el mexicano Ricardo López. Ahora está a la izquierda el retador con pantalón blanco y rojo, el colombiano Caraballo. Como estábamos comentándose, la décima tercera defensa que hace Ricardo Elfinito López, que ya quiere subir a la categoría de los pesos mini moscas, posiblemente para enfrentarse en contra del campeón Humberto, la chiquita González. En su más reciente defensa, el 12 de noviembre, le ganó a su compatriota Javier Várquez en una verdadera batalla campal. Derrotó a Várquez por notar técnico en el octavo asalto. Una de las peleas más difíciles que ha tenido Elfinito López en los últimos años. Es la séptima vez que Ricardo Elfinito López defiende su título allá en la República Mexicana. Las otras dos, tres veces ha sido en Japón, dos en Corea del Sur y una en Tailandia. Un tremendo derechazo de López a la mandíbula del colombiano Caraballo. Ahí le está dando el conteo José Medina, el refri mexicano, y detiene la acción en este primer asalto. Knockout fulminante. De Elfinito López al retador colombiano Yamil Caraballo en este primer asalto. Vamos a ver la repetición de ese tremendo knockout del mexicano. Lo está cazando, lo está cazando, y cuando se descuida el colombiano, lo prende con un tremendo derechazo a la mandíbula. Y eso fue todo para Yamil Caraballo.